El amor empieza con una mirada, se dice con una palabra, se siente con un beso y se pierde con una lágrima, que en Five Feet junto a Musa, 2014, el romántico y dice así Mi corazón sigue vagando sobre corriente para no llegar hasta tu mente y en tus brazos yo perderme, como el agua se evapora, este corazón te llora Mi corazón sigue vagando sobre corriente para no llegar hasta tu mente y en tus brazos yo perderme, como el agua se evapora, este corazón te llora Cuando me tenías a mi lado no supiste aprovecharlo, ahora que estoy con otra quieres arruinarlo No te dejaré hacerlo porque en verdad la amo, si la amo Pensabas que sería muy fácil tenerme pero ya lo ves, ella me quiere No anda con mentiras, ni menos a escondidas Quisiera nunca verte conocido, nuestras vidas serían distintas Hubiéramos proseguido tú y yo por distintos caminos, ahora quieres que regrese contigo Mi corazón sigue vagando sobre corriente para no llegar hasta tu mente y en tus brazos yo perderme, como el agua se evapora, este corazón te llora Mi corazón sigue vagando sobre corriente para no llegar hasta tu mente y en tus brazos yo perderme, como el agua se evapora, este corazón te llora Aunque tú lastimaste a mi pobre corazón, no me arrepiento del tiempo a tu lado A veces no puedo evitarlo, hacerme yo la fuerte por el miedo de perderte y no tenerte Pero creo que nuestro amor murió por siempre, te deseo mucha suerte Yo sé que todo ya pasó, intentaste dejar herido un corazón Pero yo sigo intentando en el amor, sabes, tú eras mi my love Pero ya nada quedó, recuerdo aquella foto donde salgo yo contigo Al verla parecía que había amor correspondido, sí, amor correspondido Mi corazón sigue vagando sobre corriente para no llegar hasta tu mente y en tus brazos yo perderme, como el agua se evapora, este corazón te llora Mi corazón sigue vagando sobre corriente para no llegar hasta tu mente y en tus brazos yo perderme, como el agua se evapora, este corazón te llora Mientras tú me odiabas, ella me amaba Mientras tú me lastimabas, ella me adoraba Mientras tú me pegabas, ella me besaba con ternura, con pasión que dura En cambio solo tú me torturas Ay, dime, si recuerdas como me insultabas Me decías cosas que me lastimaban Dime si recuerdas esos días que en tus brazos me tenías Sobre corriente, para no llegar hasta tu mente Y en tus brazos yo perderme, como el agua se evapora Este corazón te llora, mi corazón sigue vagando Sobre corriente, para no llegar hasta tu mente Y en tus brazos yo perderme, como el agua se evapora Este corazón te llora